A ver, ahí, un, dos, tres, a ver, saluden a la cámara, saluden a la cámara, un beso para Nino, un beso para Nino, 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 ¿quién es ese niño tan guapo? ¿Quién es ese niño tan guapo? ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Sabe muy guapo, Nino, Nino! ¡Muy guapo! ¿El Yayo? ¡Esa, eh! A ver, ahí, la cámara, la cámara, muy bien.